Música Mi nombre es Néstor Pineda, soy trabajador del municipio, hago parte de las personas que colaboramos en el albergue municipal. Hoy estamos con la gobernación de Antioquia, con el apoyo de la gobernación de Antioquia, estamos haciendo una jornada de esterilización junto con el municipio, entonces por eso le pedimos el favor encarecidamente a todas las personas de nuestro municipio de San Vicente Ferrer que nos aporten medicamentos, cuidos y que también nos adopten los perritos. En este momento tengo 24 perritos en el albergue, sí claro, nosotros aquí con la gobernación de Antioquia estamos haciendo este proyecto pues para la esterilización y le pedimos el favor también a la gente, volvemos y le repetimos para que se los lleven. Estamos esperando pues para que vengan y hagan esterilizar todas las mascoticas para que no tengamos tanto animalito en la calle, porque es que realmente en la calle hay muchos, unas personas adotan 3 y votan 10, entonces le pedimos el favor que no los voten, que los esterilicen y los lleven para sus casas. Que las heriditas se las laven con jabón, que los apliquen yodito para que no se les infecte la herida, 100 animalitos aproximadamente, si no es un poquito más. Pablo López Londoño, soy el coordinador médico y operativo del Animovil. Es un bus adecuado para realizar cirugías, en este caso hacemos cirugías de esterilización, castramos los perros y los gatos del departamento de Antioquia. En este momento estamos acá en San Vicente y estamos con una proyección de realizar cerca de 120 cirugías. Esperamos que la comunidad nos acoja de la mejor manera y que asista masivamente. Llevamos aproximadamente 60, 70 animales operados ya. Pues el Animovil en cierta forma también ayuda a la vacunación antirrábica, pero en este caso no estamos operando, sino castrando.